Un aviso urgente, pero con mucha urgencia. La estatua de Moloc, Bal, el dios Bal, ha sido puesto en Roma, en el Coliseo Romano. Pero fíjense cómo escondieron las cosas de tal forma, pero ellos saben hacerlas, ¿no? Cuanto más los hijos de la luz debemos de saber las cosas. Colocaron, para empezar, el Coliseo es propiedad del Vaticano. Y solamente la autoridad vaticana puede dar permiso de que se coloca o no en el Coliseo Romano. Entonces, es lógico que Francisco, el Papa, decidió que se pusiera la estatua del dios Moloc, un diablo, Bal, en Roma, ahí en el Coliseo. Escuchen, desde nueve días antes de la apertura del sínodo de la Amazonia. Y va a estar la estatua de Moloc hasta el 29 de marzo del 2020, aproximadamente 12 días antes de la Pascua de la Iglesia Católica Romana. Realmente, se le conocía en la antigüedad como el devorador, el demonio devorador de niños. Hubo una película italiana de 1914, e hicieron esta estatua de Moloc. La película se llamó Cabiria. Pero no es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ya lo dije, para los católicos, salgan de ahí, Apocalipsis 18, verso 4, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, con todo esto, el Papa, ya sabemos que va a hacer un pacto, en el año 2020, el 14 de mayo, porque van a pactar a la humanidad con el diablo. Pero a la humanidad, no a nosotros. Entonces, ese pacto, es un pacto también económico. Y tú eres el Papa que tiene que ver en esto mucho. Ahora, vamos a ver que la estatua esta, tiene el ojo de Egipto, el ojo que todo lo ve, el ojo mazónico en su pecho, y la estrella de David. Entonces, tú que has querido saber de dónde viene esa estrella, esa es una estrella pagana, no es una estrella que tenga que ver con la Biblia. Por favor, vamos a abrir el libro de los Hechos. Vamos para allá, al libro de los Hechos. Y en el capítulo 7, y en el verso 43, entonces, en Hechos 7, 43, dice, antes bien, lleváisteis el tabernáculo, aquí no puedo decir Mishkan, ¿verdad? De Moloc, y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y en Amos 5, vamos para allá, vamos a buscar Amos 5, esas son las dos citas de la Biblia. Amos 5, en el verso 26, el verso 26, antes bien, lleváiseis el tabernáculo de vuestro Moloc, y Huín, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses, que os hicisteis. Entonces, aquí está, es un demonio con sus alas, ya se va a mencionar el reprenda, lo que es el festival, que llaman ellos. Y vamos a hacer otra, la siguiente, aquí está de frente, aquí vamos a acercarla, entonces, y aquí está, ese es el ojo que todo lo ve, el ojo egipcio, el ojo de la masonería, el sol, que ha caracterizado a la iglesia católica romana, cuidado, cuidado, mucho cuidado, y esto con permiso del Papa. La siguiente, vamos a ver la otra, y la siguiente, esto es lo que está actualmente ahorita en el Coliseo Romano. Entonces, Moloc, los hijos de Israel ofrecían sus hijos a Moloc, por eso le llamaba el demonio devorador de niños, porque a los niños los aventaban, los pasaban por el fuego, pero realmente eran consumidos por el fuego. Ideas hay que nada más eran pasados por el fuego, pero todas maneras eran pactados con el diablo. Pero de que morían niños, morían niños, eso sin duda. Entonces, hermanos, santidad total. Yahshua viene pronto. Eso es todo. iOS